Soy Giancarlo, docente de UPC, y te invito al Festival de Innovación Educativa 2022. Únete a nosotros. En este festival encontrarás webinars, bootcamps, charlas magistrales, talleres y espacios de networking. Serán tres días donde compartiremos experiencias para promover una educación más colaborativa. No dejes de participar en este festival creado por docentes y para docentes. Los esperamos este 4, 5 y 6 de agosto. ¡Suscríbete al canal!